Hola gente de Limava, estamos aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma, donde se presentará la obra Odisea, un viaje como nunca antes se contó. Acompáñame a conversar con los actores. Estamos con... Inés Pacic, directora de Gaia Teatro y de esta producción. Cuéntanos un poco cómo así se te ocurrió la idea de hacer esta obra. Bueno, este es un sueño que ya estaba dentro de mí más de cinco años. Se ha gestado hasta que no ha sido listo para salir afuera y compartir con unos actores maravillosos que he tenido suerte, que Pamela los había convocado. Y con ellos hemos creado esta Odisea que es un poco diferente, porque es una Odisea que usa los títeres corporales. Tenemos una lectura doble de los actores, personajes, adultos. Exacto, y es muy interesante esto de los títeres, digamos, humanos, ¿no? ¿Cómo así manejan, digamos, ustedes este concepto? Bueno, esto estaba para explicarte. Los títeres corporales son la expresión del mundo invisible. Entonces, a través de ellos se expresa lo que es invisible, lo que está adentro de una persona. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una escena donde Franklin y Silvia interpretan a Penélope y él interpreta al pretendiente en ausencia de Ulises, ¿no? Y hay un pequeño bol de agua y ellos son dos personas que están sentadas una al lado de la otra, muy propias, no pasa mucha cosa entre ellos, pero dentro de este bol de agua empiezan a comunicarse sus almas y sus reales deseos. Por ejemplo, esto es una posibilidad que solo te lo pueden dar los títeres corporales, tener esta doble lectura. Estamos con uno de los actores que es Bruno, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bruno, ¿qué personaje tú haces aquí en esta obra? Yo hago el personaje de Ulises. Ulises, ¿y qué tal? Cuéntame un poco de tu personaje. Bueno, felizmente no me ha tocado hacer tantos como Franklin que hace como 6, 7, solamente uno. Entonces, tiene las cosas un poco más claras y sabe a dónde tiene que ir y de qué manera llegar y cómo salir, ¿no? Yo diría que la única complicación es el medio, que es gracias a las manos, ¿no? Que técnicamente si hay cosas que solucionar y corregir, que en estos 9 meses se han solucionado y se han ido corrigiendo y afinando para poder llegar a lo que van a ver. Y aquí estamos con... Silvia. Silvia, ¿qué tal? ¿Tú tienes personajes o solo uno? No, solo uno también, felizmente. ¿Y cuál es ese personaje? Cuéntame. Mi personaje es el de Penélope. Penélope. La esposa de Ulises, la mujer que espera por tanto tiempo a su hombre, ¿no? Con el bebé Telémaco. Muy bien. Y cuéntame un poco cómo ha sido manejar esto de lo que me dicen, este nuevo manejo del teatro con las manos, con el cuerpo. Bueno, el lenguaje de los títeres corporales del teatro de figura es un lenguaje novedoso, original. Nosotros hemos entrenado muchísimo en cuanto a la técnica, la manipulación y a la animación de cada títere. No solamente aprender cosas como caminar, correr, nadar, etcétera, sino también a darle la cuota actoral a cada uno de ellos. Claro, y darle vida a cada personaje, ¿verdad? Sí, a ellos y también nosotros como actores. Muy bien. ¿Y aquí estamos con? Franklin. Franklin, ¿verdad? Tú haces seis personajes. No, más. ¿Más? Hago también Chanchito, Caballito. ¡Wow! Sí, hago Telémaco, hago Barquero, hago un montón. ¿Y te ha costado mucho o lo manejas? Igual que a todos. O sea, es solo bastante trabajo y divertirse, ¿no? Y ir encontrando lo esencial de cada uno, ¿no? Y eso, descubrir un poco la historia, contarla a todos, a los grandes, a los chiquitos, de forma lúdica, siempre buscando también crear mundos, imaginar, explorar en el subconsciente de todos, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo genial de los títeres, que no dicen todo, pero dicen mucho. Hola amigos de Lima Vaga, los invitamos a nuestra odisea, a toda la familia, a los padres, a los chicos, a los chiquitos, a los abuelos, abuelas. Todos están invitadísimos al Centro Cultural Ricardo Palma, en el Arco 770 Miraflores, de jueves a domingo, a las 8 de la noche. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.